Se ve justo hasta el carro. Ahí, no, ahí en ese ángulo no, detrás donde estaba sí, por detrás sí se ve. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 No hace falta llegar a 30, ¿eh? Sí, sí, pero que no hace falta llegar a 30. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Por aquí, por aquí ¿Corto ya?